Gran pillada a la policía tailandesa, un giro inesperado en el caso Daniel Sancho, al parecer nunca ha estado en la prisión de Koh Samui. Al parecer el hijo de Rodolfo Sancho nunca ha dormido en la cárcel donde ha ido su madre a visitarlo. Lo trasladarían ahí cada día para ser interrogado y tener las respectivas visitas. Entonces, ¿dónde duerme realmente Daniel Sancho? Al parecer estaría recibiendo un trato preferencial. El paradero en el que se encuentra en prisión se desconoce. La prisión provisional ha sido otra desde el primer momento, pero sí hemos visto a diario a Silvio Abronchalo llegando a la cárcel de Koh Samui. Daniel entonces estaría solamente recibiendo las visitas en la cárcel de Koh Samui. Al terminar las visitas lo trasladarían a otro lugar. Y este ha sido el propio Big Joe, el segundo en la policía tailandesa, el que se ha hecho famoso por este caso, el que ha dicho que Daniel Sancho no está en prisión de Koh Samui. Según información que llega de Colombia, la familia de Edwin Arrieta, el cirujano fallecido y asesinado, estaría muy preocupada por cómo se estaría llevando el caso en Tailandia. Y temen que a Daniel Sancho se le dé un trato preferencial y no le caiga todo el peso de la ley que se merece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!